No sabía que me ocultabas, era uno con tu piel, me calmaba, era uno con tu piel, me calmaba Creía que estabas bien, cuando te miraba no sabía que, me ocultabas que, no quería ver, que mentías girl, me mentiste otra vez Este suelo en el cielo, y es lo que quiero pa' ti, es que yo puedo ver lo más, lo que yo siento, te perdí la luz de eso que estaba mal Estoy tras intento reír, pero yo murio, muerto el año y me fui aquí